Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en Tour Universo Mujer a Loida Zavala, 15 veces campeona de España y diploma en los tres últimos Juegos Paralímpicos. Muchas gracias por estar aquí en Tour Universo Mujer. Nos ha comentado que desde pequeñita practicabas karate. ¿Cuándo escuchaste o empezaste a practicar halterofilia? A los 11 años empecé a hacer mancuernas para tener un día a día mucho más fácil y a los 18 años me dijeron que si tanto me gustaban las pesas que por qué no competía en halterofilia paralímpica. Yo no sabía lo que era y en cuanto lo probé me enganché definitivamente. Con 18 años descubriste la halterofilia paralímpica. ¿Nunca es tarde para descubrir tu pasión? Nunca es tarde sin duda. De hecho hace unos años he descubierto que me encanta la interpretación y estoy formándome en ello y en este 2020 me he dado cuenta que también me fascina la psicología ya con mis 33 años y quiero formarme en ello también. Me gustaría sacarme la carrera así que nunca es tarde. Comenzaste a levantar peso como parte de tu recuperación. ¿Dirías que es importante inculcar la práctica deportiva como hábito saludable? Es fundamental el deporte pero no sólo en el ámbito saludable sino en todos los sentidos porque te hace sentir activa, te hace sentir que puedes conseguir cualquier cosa y a mí me ha enseñado muchos valores que al final he aplicado en mi vida personal y profesional así que por supuestísimo es muy muy recomendado porque al final aprendes muchas cosas que puedes aplicar en tu día a día. Después de tu enfermedad tu vida cambió por completo a mejor. ¿Podrías explicarnos en qué fue este cambio tan positivo? Cuando estás varios meses en una cama de hospital y no puedes tener todos los regalos de vida que tenemos en el día a día como por ejemplo el salir a la calle, notar la brisa en la cara, el olor del café recién hecho. Hay tantos detalles que mucha gente en un hospital no puede tener que cuando sales de todo ese proceso y de repente te ves en una silla de ruedas le das valor a todas estas cosas que para mí son regalos de vida y gracias a eso me di cuenta de todo lo que tengo y que sinceramente para mí la discapacidad no es absolutamente nada porque al final gracias a eso he podido evolucionar como persona y he podido conseguir muchísimas cosas que si no me hubiera ocurrido sin duda ni siquiera me hubiera planteado hacerlo. Además del deporte Loida tiene otra pasión. ¿Cómo surgió este nuevo reto? A raíz de tener patrocinios y hacer diferentes reportajes me salió también un documental que ha ganado varios premios e incluso ha llegado a un festival de México y aprendí muchísimo de la directora de Carla Alonso y ahí me di cuenta de que podía aprender muchísimo a nivel interpretativo y cuando empecé a formarme en ello me di cuenta del abanico emocional que los deportistas no tenemos porque hay muchas emociones que claro nosotros somos muy fuertes y siempre nos tomamos las cosas de una manera pues muy positiva y no nos afectan pero sin embargo a través de un personaje sí como que me hace mucho más humana y por eso es algo que me gusta mucho. ¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo o duda para conseguir sus objetivos? Yo diría que ese miedo aunque parezca imposible te puedes enfrentar a él y no sólo eso sino que en eso que tienes miedo se puede convertir en tu pasión por ejemplo yo cuando empecé a competir tenía pánico escénico lo pasaba muy mal y lo mismo me pasaba también frente a la cámara y ahora no sólo no tengo miedo a ello sino que disfruto de ello entonces merece la pena sin duda enfrentarse a todo ese tipo de miedo. Ya son 15 veces campeona de España ¿hasta cuándo la cima? Me imagino que la cima a nivel deportiva será cuando consiga si lo llego a lograr no sé si se podrá una medalla en unos Juegos Paralímpicos estamos trabajando muy duro ya sea para Tokio 2021 o para París 2024 que ojalá también pudiese tener esa clasificación y también me gustaría conseguir un récord internacional contra deportistas sin discapacidad en tres de banca en powerlifting así que nunca se sabe trabajar en ello. Tres participaciones en Juegos Paralímpicos con su diploma paralímpico ¿te esperabas tener este palmarés? Ni siquiera me imaginaba el poder conseguir una medalla de oro en un campeonato de España ni tampoco clasificarme en unos Juegos Paralímpicos era algo que no estaba en mi mente y simplemente lo que hacía era entrenar y disfrutar de cada entrenamiento e intentar mejorar el día anterior y poco a poco fueron llegando las cosas. ¿Fuiste consciente de que estabas haciendo historia cuando te clasificaste como primera mujer en unos Juegos Paralímpicos en España de halterofilia? En aquel momento no era muy consciente de lo complicado que era el estar en los Juegos Paralímpicos y cuando vas ahí realmente le das esa importancia porque te enfrentas con los mejores del mundo y también ves muchísimas caras tristes, mucha gente llorando porque son personas que lo han dado todo durante cuatro años y no se han podido clasificar y se han quedado en las puertas. Entonces en aquel momento no le daba tanta importancia como se lo doy ahora porque realmente es muy muy complicado clasificarse. ¿Has competido contra gente sin discapacidad? ¿Has sentido algún tipo de prejuicio? No me he sentido diferente ni tampoco he sentido prejuicios ni tampoco he sentido discriminación. Supongo porque me gusta ver las cosas con total normalidad y me han hecho sentir así. Cuando he conseguido subir al podio en la Copa de Europa para mí ha sido muy especial porque es como demostrarle a la sociedad de que la discapacidad no existe y que todos podemos competir bajo las mismas normas sin ninguna excepción ni ningún privilegio. Y también he aprendido mucho del powerlifting porque en un campeonato de Europa conseguí un bronce y no conseguí el oro porque levanté sin querer el pie derecho que es muy raro que yo levante el pie. Así que eso me ha hecho ser más estricta con mis zapatillas ya que nunca lo he sido, nunca le he dado la importancia y ahora sí se lo voy a dar para conseguir algún día una medalla de oro. ¿Qué es para ti la palabra límite? Pues el límite para mí es como la excusa que tiene una persona cuando no se ve capaz de conseguir algo. Pienso que los límites existen pero que es muy fácil el poder romperlo. Por ejemplo yo cuando fui a la Copa de Europa para powerlifting contra personas sin discapacidad yo me sentía muy mal, tenía fiebre, me tuvieron que operar y con 39 de fiebre pues no te debes capacitar ni para ir a otro sitio viajando ni para competir mucho menos. Al final conseguí el oro y no importaba ni tener una discapacidad ni tener fiebre ni estar recientemente oberada de la espalda. Así que si alguien me dice que realmente hay un límite en algo le diré por experiencia propia que no tiene por qué existir. Loida hemos aprendido mucho contigo en esta entrevista. ¿Qué aprendizajes piensas que nos podrías dejar a nivel deportivo y personal? Pienso que el aprendizaje más importante es que todos podemos ser exactamente iguales. Hay muchísimas cosas que yo puedo hacer sentada al igual que una persona hace de pie ya sea pues en el mundo deportivo con el press de banca o en el mundo interpretativo que es lo que algún día me gustaría conseguir cuando termine mi formación porque hay muchísimos personajes que se pueden hacer exactamente igual sentada de pie. Pues Loida, encantada de entrevistarte. Ha sido un placer para mí poder aprender de ti en estas circunstancias y espero volverlo a hacer más a menudo. Pues muchas gracias a ti. Un placer ser entrevistada por ti.